Hola amigos, así es, en mis canales queremos muchísimo a las hinchas embajadoras y también estaremos apoyando al equipo femenino del Albiazul y es que ojo porque ya tenemos novedades acerca de la liga femenina y ya están listos los grupos, grupos en el cual las embajadoras comparten con el conjunto cardenal femenino y es que la de mayor ya estableció los grupos de la liga águila femenina 2019 los grupos quedaron conformados de la siguiente manera en el grupo A tenemos a Once Caldas, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportivo Pereira en el grupo B tenemos a La Equidad, Independiente Santa Fe, Millonarios Fútbol Club y Fortaleza en el grupo C tenemos a Atlético Bucaramanga, Real Santander, Cúcuta Deportivo y Atlético Junior en el grupo D, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Fútbol Club y Cortulua Fútbol Club y por último pero no menos importante tenemos el grupo E, Atlético Huila, Deportes Tolima, Patriotas Boyacá y Deportivo Pasto la primera fase se jugará de la siguiente manera, tendremos 5 cuadrangulares lógicamente de 4 equipos se jugarán 6 fechas, estos serán partidos de ida y vuelta, avanzará el primero de cada cuadrangular y los 3 mejores segundos la siguiente fase serán cuartos de final, 4 llaves por sorteo, partidos de ida y vuelta en las semifinales se enfrentará el equipo de la serie 1 vs la serie 3 serie 2 vs la serie 4 y de igual manera serán partidos de ida y vuelta y para la gran final lógicamente se enfrentarán las ganadoras de la serie anterior donde también serán partidos de ida y vuelta así es amigos, también le haremos seguimiento a lo que son los partidos de la liga femenina de las embajadoras recordemos que este torneo va a comenzar el 14 de julio y terminará en la última semana de septiembre por lo que desde ya le estamos enviando muy buenas vibras a este equipo femenino que debutará en la liga profesional femenina así que ánimo embajadoras, vamos con todo porque también tendremos que salir campeones de ese torneo así que para todos aquellos hinchas que me estaban pidiendo información acerca de esta liga ya está aquí presente, ya la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina después de tantas polémicas que hubo que ni siquiera se iba a realizar afortunadamente ya está todo listo y ojalá que pueda continuar este torneo para los próximos años sin ningún tipo de inconveniente así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta información y este video si es así les encargo un pedazo de like si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo millonarios me truco con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios saliós